saludos a todos los clientes de negocios redondos te vende un carro te trae la mejor oferta en la nueva maverick si señores la forma que quería maverick toma maverick tenemos todos los colores tenemos todos los modelos desde la laridad XLT 4x4 4x2 el modelo en 33 995 escuchaste bien 33 995 te puede incluir un año de mantenimiento las tablillas el mejor servicio que tienes conmigo César Ojinaga en te vendo un carro buscanos en Facebook te vendo un carro clasificados online te vendo un carro aquí en negocio redondo te vendo un carro 2 y 3 la maverick de Ford llegó para quedarse compra la tuya ahora clientes de negocios redondos estás buscando la pick up más vendida en puerto rico y en eeuu llegó la tenemos mira en varios colores 4x4 stx 4x2 te regalo las tablillas que son 500 dólares te regalo el primer pago también si me llamas y me mencionas a negocio redondo buscabas a la ranger 4x4 4x2 aquí la tenemos chequea para que veas colores para escoger tenemos cuatro puertas XL XLT 4x4 4x2 la quieres con lujo le montamos el lujo la quieres con aro la quieres montar oye lo que tú quieras sale de aquí del dealer montadita llámate a te vendo un carro 787 627 3333 César Ojinaga está listo para ayudarte con ese trading con ese crédito con todo lo que tú quieras 787 627 3333 querías una bronco la tenemos dos puertas o cuatro puertas llegaron todas las broncos a te vendo un carro señores el mejor precio tráeme el precio que tú quieras aquí siempre va a ser mejor te damos las tablillas te damos un año de servicio oye la vol bronco cuatro puertas o dos puertas aquí la tenemos en te vendo un carro 787 627 3333 facebook te vendo un carro clasificados online te vendo un carro oye negocio redondo tu mejor negocio siempre bienvenido a negocio redondo y tu sección de bayamón auto trader gente bienvenido ya por fin comenzó el verano y espera nuestras ofertas llamando al 787 2 30 6600 y aquí en bayamón auto trader tenemos la suv mi gente para que vayas para la playa en este verano 2022 suv tenemos variedad de ella en este momento hyundai tucson 2020 garantía de fábrica poquito de 459 llámanos llámanos al 787 2 30 6600 si le estás buscando la suv lujosa mire mi gente aquí la tenemos por edge no es cualquiera es el modelo titanio en asientos en piel panorámico radio touch aros de lujo asientos en piel en fin mi gente que más puedes pedir en una suv aquí en bayamón auto trader tenemos variedad de ellas llámanos al 787 2 30 6600 continuamos con la suv aquí en bayamón auto trader donde lo imposible lo hacemos posible si está buscando familiar tres filas de asientos sorento 2019 paguito de 499 mi gente llámenos llámenos al número en pantalla 787 2 30 6600 es el número a llamar si tienes problemas de crédito si has tenido reposiciones si cobras en efectivo si trabajas y no habían dado oportunidad ningún sitio aquí en bayamón auto trader te vamos a apuntar y continuamos con las ofertas de verano aquí en bayamón auto trader para el chinchorreo mi gente jib wrangler 2015 lo tenemos en liquidación recuerda empezó el verano vamos al chinchorreo para la playa para el monte en fin mi gente vehículo completamente aventurero aquí en bayamón auto trader los tenemos disponibles para ti continuamos con los elantra unidad en liquidación mi gente si lo que está buscando es un paguito de 229 dólares aquí en este ciudad lo podemos conseguir si lo que está buscando son pagos bajitos aquí en bayamón auto trader los tenemos hyundai elantra con paguito de 299 mi gente no te dejes venir a otro sitio allá donde vas a pagar mucho más aquí en bayamón auto trader los intereses del 199 llámanos al 787 2 30 6600 bienvenidos a subir el de confianza veo a mike auto en bayamón ya ustedes saben dónde estamos ubicados en la carretera 174 cerca del coco cerca de chifilé y sumamente bien localizado comunícate al 2 6 9 5 9 8 5 los domingos sería el 400 64 21 te comunica 2 6 9 5 9 8 5 acabadita de llegar hermosa nissan kicks sr premium porque sr premium la diferencia son los interiores dos tonos en piel preciosos esas tonalidades de gris y negro espectacular con terminación en anaranjado tiene sistema de sonido bose cámara 360 navegación llave inteligente lo tiene todo solamente 5000 millas oye haga la compra inteligente aquí en veo a my auto ahorrate miles y miles de dólares el número para llamar el 2 6 9 5 9 8 5 paguitos en ella desde 2 69 mensual honda crv 2021 solamente 1600 millas modelo ex así muy bien como lo oye en perfectas condiciones no tiene un solo detalle comunícate al 2 6 9 5 9 8 5 2 6 9 5 8 5 que trabajamos a liquidar esta semana con un país desde 2 99 mensual Hyundai Kona del 2019 modelo SEL espectacular llave inteligente aros de lujo como nueva el número de llamar es 2 6 9 5 9 8 5 2 6 9 5 9 8 5 para que te la lleves con un financiamiento desde 2 49 mensual y comenzamos en Jack Auto Sale 993 6120 993 6120 llama ese teléfono si te quieres montar ahora mismo auto desde cero pronto pagos que comienzan desde 147 pesitos todo mira como dice ahí aprobado 993 6120 interesa desde 1.99 no rechazamos ninguna solicitud sobre 70 unidades de inventario vamos a verlas ahora mismo Jack Auto Sale 993 6120 seguimos con las picos comerciales eso si estás buscando una Ford F-150 XLT con aro oye aniquelada importada de la Florida con bien poco millaje la tengo en blanca la tengo en azul oye gran variedad en ella cero pronto esas unidades y pagos que comienzan en 327 pesitos oye doble cabinas importada de la Florida poco millaje garantía de fábrica cero pronto no necesitas dinero para montarte en esas F-150 importada de la Florida 993 6120 seguimos con la variedad y cautos económicos mira eso si estás buscando una Nissan Kicks mira eso 2021 oye doble tono la más equipadita mira eso esa guagua está bella 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 poco millaje garantía de fábrica aquí la consigue cero pronto y pagos que comienzan en 169 pesitos seguimos con nuestro gran inventario en Jack Auto Sale anota el número 993 6120 llámame porque no rechazamos solicitudes todas las solicitudes son aprobadas mira eso si estás buscando una Ford Transit 2018 importada como nueva aquí la consigue cero pronto si estás buscando un auto económico Hyundai Elantra 2018 escucha esto cero pronto de sonidas y pagos que comienzan en 137 pesitos si escuchaste bien 137 pesitos si estás buscando un familiar también la tenemos mira eso Kia Sedona 2019 como nueva cero pronto de sonidas y pagos que comienzan en 279 pesitos bienvenidos a JJ Auto acá en Bayamón en la número 2 al frente del departamento de Hacienda por acá te esperamos en la gran familia de JJ Auto te orientamos sin ningún tipo de compromiso ven y aprovechan nuestras ofertas de verano si no tienes crédito si lo tienes afectado si te han rechazado de otros lugares ven aquí en JJ Auto te ayudamos sales montado comenzamos con nuestras ofertas de verano aquí tenemos este Honda Accord 2019 con poco millaje tiene sus aros una hermosa unidad ven pruébala que puede ser tuya para ti que estás buscando una pick up tremenda herramienta de trabajo y a la vez un auto familiar para pasear tenemos esta Ford Ranger 2020 4x4 tenemos esta Ram 2019 4x4 ven busca llámanos que aquí te montamos tenemos esta picó sin crédito ven es una 4x4 Ford F-150 disponible para ti para que te la lleves llámanos a los números que están en pantalla para ti que estás buscando un carro económico en gasolina pequeño cómodo fácil de manejar tenemos este este Yaris a la gente que le gusta los Toyotas tenemos Yaris disponible con cómodos pagos llévatelos llamas a los números que están en pantalla en nuestra línea económica seguimos aquí con este Hyundai Accent 2017 estándar super económicos en gasolina y con pagos ven llámanos búscanos llama llama ya estos números en pantalla en nuestra línea de guaguas aquí seguimos con nuestras ofertas esta maravillosa y hermosa Honda Passport 2019 un precio muy accesible y ideal para ti simplemente tienes que llamar a los números que están en pantalla y darnos la oportunidad que aquí te montamos recuerda JJ Auto en Bayamón en la número 2 al frente del departamento de Hacienda llámanos no dudes en confiar en nosotros